La ACTP, o angioplastia coronaria trasluminal percutánea, es un procedimiento mínimamente invasivo que abre arterias coronarias bloqueadas para mejorar el flujo de sangre al miocardio. Primero se da anestesia local, que adormece la zona de la ingle. Luego el médico coloca una aguja en la arteria femoral, que es la arteria que recorre la pierna. El médico inserta un alambre guía a través de la aguja. Quita la aguja y la reemplaza por una aguja introductora, un instrumento con dos puertos para insertar dispositivos flexibles. Posteriormente, el alambre guía original se reemplaza por un alambre más delgado. El médico pasa una sonda larga y estrecha, denominada catéter de diagnóstico, sobre el nuevo alambre, a través de la aguja introductora y hasta la arteria. Una vez que está adentro, el médico lo guía a la aorta y quita el alambre guía. Con el catéter en la abertura de una arteria coronaria, el médico inyecta un tinte y toma una radiografía. Si esta muestra un bloqueo que se puede tratar, el médico saca el catéter y lo reemplaza con un catéter guía, antes de quitar el alambre. Un alambre aún más delgado se inserta y se dirige a través del bloqueo. Un catéter con globo se guía entonces al sitio del bloqueo. El globo se infla por unos cuantos segundos para comprimir el bloqueo contra la pared de la arteria. Posteriormente, se desinfla. El médico puede inflar el globo algunas veces más, llenándolo un poco más cada vez para ampliar el paso. Esto se puede repetir entonces en cada sitio bloqueado o estrecho. El médico también puede colocar un andoprótesis vascular o stent, que es una estructura de metal enrejada, dentro de la arteria coronaria para mantenerla abierta. Una vez que se lleva a cabo la compresión, se inyecta un tinte y se toma una radiografía para buscar cambios en las arterias. Posteriormente, se quita el catéter y el procedimiento queda terminado.